Este es otro video de Katish Mira, una hora del cuento. Y hoy les voy a contar un cuento bacanísimo que se llama La Gran Carrera, escrito por Dawn Casey. Y es la historia de cómo se decidieron los nombres de los años en la cultura asiática. China. China también, es verdad, en la cultura china. Les voy a contar lo que pasó. Hace mucho, mucho tiempo, un emperador dijo, solicito que todos los animales participen en una carrera. El ganador será nombrado el primer año y así sucesivamente. Les presento a los competidores. Competidor número uno. La rata. ¿Cómo hace la rata? Es que no los escucho, es que estoy muy lejos. Muy bien. Competidor número dos. ¿Cómo le hacen ustedes a los cerdos o a los marranos? Bueno, eso es una forma. Competidor número tres. El buey. ¿Cómo hace el buey? ¿Cómo hace el buey? ¿Ustedes cómo hacen el buey? Competidor número cuatro. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es, niños? El perro. ¡Ruf! 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 Competidor número cinco. El tigre. El tigre. ¡Ruf! ¡Ruf! ¡Eso! Competidor número seis. Boing, boing, boing. ¡El conejo! ¡Ay, por aquí está el perro de esta casa! ¡Miren! Les presento a Candy. Competidor número siete. ¡Cocorayú! El gallo. ¡Bah! 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 El competidor número ocho. ¡La oveja! Competidor número nueve. ¡Ah, ah, ah! ¡Uh, uh, uh, uh! El mono. ¿Ustedes les gustan los monos? Bueno, este realmente no es un mono. Es un orangután. O un gorila. Es un gorila. Pero no tengo monos. Pero en estas historias todo se vale. ¡Miau! ¡Miau! El gato. El caballo. ¡Uy! Y por aquí tengo... ¡El dragón! Y por aquí, aunque es gigante porque no tengo más pequeña... ¡La serpiente! Estaban todos preparados para la carrera. ¡Listos para salir! Pero la rata, que era la mejor amiga del gato... ¡Oh! Preocupada, le dijo a gato. Estoy preocupado. ¡Oh! ¿Qué vamos a hacer? ¡Yo soy el más pequeño de todos estos animales! ¡Miau! ¡Miau! ¡Lo sé! Yo también creo que vamos a perder... Le dijo el gato. Pero... Pero... Ustedes saben que las ratas son súper astutas. Y él miró bien todos los animales... ¡Mmm! Y dijo... Tengo una idea. Espérame aquí, gato. Ya vengo. Y fue a donde buey. Y le dijo... ¡Buey! Tú, que tienes esa espalda tan ancha. Tú que eres tan grande y tan fuerte. De pronto podrías llevar uno o hasta dos animales en tu lomo. El buey, muy agradecido por los elogios, le dijo... ¡Está bien! ¡Yo te llevo! Y así fue como se decidió. El buey se metió al agua con gato y rata encima de él. Y arrancó la carrera. La liebre, mientras tanto, miraba hacia la luna. Y descubrió unas rocas por donde podía cruzar el río sin caerse al agua. El tigre, muy feroz, se metió al río y comenzó a nadar rápido. El perrito, que se la pasaba detrás de su cola, se metió tarde al agua y empezó a nadar, pero a la vez a jugar. La oveja descubrió una canoa. Y invitó a el mono y a el gallo para que lo acompañaran. Y comenzaron a navegar. Mientras tanto, el caballo se sumergió en el lago, en el río, y empezó a nadar rápidamente. La serpiente, por supuesto, iba por debajo nadando sin molestar a nadie. Y el dragón, como era tan grande, tuvo la autorización de nuestro emperador para que pasara volando y luchando contra las tormentas y las nubes. ¿Quién creen ustedes que va a ganar? ¿Quién? ¿Quién creen que va a ganar? El dragón. Sí, puede ser el caballo. Sí, porque es muy rápido. El perro. Yo veo al perro como difícil porque se quedó jugando. Bueno, vamos a ver. Y entonces, empezaron a navegar rápidamente por el río, todos saltando, nadando, otros navegando en la canoa y el otro volando. Pero entonces, gato se quedó dormido. Y rata pensó, este gato tan avispado y tan vivo. Ahora, cuando lleguemos a la tierra, a la orilla, como tiene toda esa energía de haber dormido tanto, probablemente me va a ganar. ¿Y saben qué hizo? A que no creen lo que hizo. Esa rata malvada y egoísta, ¡puf! Tiró al gato al agua. ¿Y ustedes saben qué? Los gatos no saben nadar. Y odian el agua. Entonces, el gato empezó a chapalear. ¡Chas, plas, plas! Y entonces, güey miró hacia atrás, pero no vio al gato, sino que vio a todos los otros animales. Que de pronto le iban a ganar. Y aceleró el paso. Y comenzó a nadar más rápido, más rápido, más rápido. Y justo cuando iba llegando a la orilla, ¿qué creen que hizo la rata? ¡Brincó! ¡Y llegó de primera! ¡Eh! ¡La rata fue la primera! ¡La ganadora! De segundo, por supuesto, llegó el buey. De tercero, llegó el tigre. De cuarto, llegó la liebre que venía saltando. ¡Boing, boing, boing! El dragón que venía en el cielo. De tercero, llegó de quinto. Y justo cuando iba a llegar el caballo, la serpiente le pasó por entre las patas. ¡Disculpas, caballo! Y llegó de sexta, dejando al caballo de séptimo. Bueno, mientras tanto, la balsa avanzaba rápidamente y la oveja llegó rápidamente. Realmente, la historia es una cabra, pero como no tenía cabra, yo fui una oveja. Luego, llegó el mono. ¡Ah, ah, ah! ¡Uh, uh, uh, uh! Y después llegó el gallo. ¿Cómo hacen los gallos? Se me olvidó. ¡Ah! ¡Cajador, yo! ¡Muy bien! ¡Cajador, yo! Y entonces, adivinen quién faltaba. Pues el perro y el cerdo que se me había olvidado. Por eso es que llegó de último. Y entonces el perro finalmente llegó. Y el cerdo que se había quedado atrás, que hasta a mí se me había olvidado, llegó de último. ¿Y quién nos faltó? Pues el gato. ¡El gato! Que se quedó chapaleando, chapaleando. Pero entonces el dragón fue, lo salvó, llegó hasta la orilla. Y el emperador le dijo, lo siento, gato. Los meses se contarán hasta doce. Y repetiremos una y otra vez, gato no será un año, pero lo importante es que diste lo mejor de ti. Así que estás invitado a la cena. Y lo invitó a cenar. Pero no pasó nada más. Y entonces, en ese momento, el gato prometió nunca, jamás, volver a ser amigo de rata. Y por eso, hasta el día de hoy, se odian tanto. Y colorín colorado, esta historia ha terminado. Bueno, me encantó contarles un cuento hoy. Espero que les haya gustado. Y espero que mañana estén aquí para otro cuento. Que estén bien. Chao. Bueno, vamos a editar, cuidado.